El pasado lunes, 6 de abril del 2020, Brody, un cachorro de 12 semanas de edad, tuvo que despertarse temprano para prepararse para su ceremonia de juramento, ya que es el nuevo perro de Comfort Canine del Departamento de Policía de Bristol, Estados Unidos. El oficial Kate Medeiros, el manejador de Brody, aseguró que el cachorro juega y duerme mucho. El Departamento de Policía estaba pensando en traer un perro detector de narcóticos o rastreador de bombas. Sin embargo, cuando Medeiros, el oficial de recursos escolares, sugirió agregar un perro de terapia a las fuerzas y Brody llegó en el momento indicado. Medeiros comentó que la gente está realmente estresada, especialmente en la aplicación de la ley. Simplemente caminando por el Departamento de Policía con Brody, la gente inmediatamente sonríe, inmediatamente se encuentran en un lugar mejor, quieren acariciarlo, abrazarlo y es algo realmente bueno. Lo bueno es que Brody ni siquiera tiene que mantener los ojos abiertos para que sea un trabajo bien hecho. El día de la ceremonia de su juramento, Brody mostró su comodidad con sus nuevos compañeros de trabajo. Lo dejamos sobre el escritorio y estaba tan cómodo que se tumbó y se durmió, dijo Medeiros. La ceremonia fue transmitida en su página de Facebook, el cual rápidamente se hizo viral en redes sociales. Si te encantó ver a Brody, puedes seguir su cuenta en Instagram. En la parte de la descripción te dejo el link. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García, hasta la próxima.